Bienvenidos a los biotech Hoy tenemos el honor de contar con tres de los cirujanos oftalmólogos más prestigiosos de España Los doctores Juan Álvarez de Toledo, Dr. Jorge Castaneda y Dr. José Luis Güell Gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros El tema que abordaremos hoy es el de las lentes intraoculares fácicas Su evolución y las nuevas posibilidades que están ofreciendo en el campo de la cirugía refractiva Las lentes fácicas están disponibles hace ya más de dos décadas Pero en los últimos años han tenido un auge un poco mayor En vuestra opinión, ¿cuáles han sido los motivos para que eso haya sucedido? Y no sé si creéis que podemos hablar de una pequeña revolución de la lente fácica en nuestro sector Yo creo que, como decías, las lentes fácicas hace algo más de 20 años que estamos implantándolas en España Entonces durante todos estos años lo que hemos podido comprobar es que son lentes que están proporcionando una eficacia y una seguridad muy altas Y eso lo que ha hecho es que ha ido convenciendo tanto a la comunidad oftalmológica, cada vez se van indicando más Como incluso a nivel de los pacientes, las indicaciones van siendo cada vez mayores Una razón importante es que precisamente lo que hemos observado todos, un cambio, es lo que comentaba Jorge Que incluso es el mismo paciente que muchas veces viene y lo que quiere es que le implantes en la lente Incluso pacientes que en donde está perfectamente indicada una cirugía refractiva corneal que no tiene ningún tipo de contraindicación Ese concepto de reversibilidad ha hecho cierta media en la población Por eso han ido cambiando las exigencias Es lo que comentas al principio, yo recuerdo que teníamos que argumentar al paciente mucho para justificar el porqué Esa opción era su mejor opción en el defecto que tenía Hoy en día lo que sucede es justo lo contrario, muchas veces es el propio paciente el que te pide la opción de la lente intraocular en detrimento del láser El paciente tiene el concepto a nivel de los más media de que el láser es la magia Cuando realmente el láser funciona muy bien pero es irreversible En cambio las lentes intraoculares, aunque exigen un mayor control por parte del médico y del paciente Realmente son más reversibles, aunque no en todos los casos son más reversibles Y el paciente está mucho mejor controlado Entonces creo que es un poco la información que hay que dar a nivel de la población general Explicar bien, ya se tiene una experiencia prolongada, los resultados son estos Y muchos pacientes, lo que dice José Luis, ya te vienen pidiendo la lente porque se han informado bien Normalmente el que no se ha informado muy bien viene por el láser porque el láser le suena a una palabra mágica En cambio el que viene por una lente viene muy bien informado Absolutamente de acuerdo, yo creo que ese es el cambio que está habiendo por parte del paciente Aún hay una inercia por parte de la comunidad de pacientes En donde la palabra láser es una palabra mágica y como si no fuera una cirugía Y por tanto como si no estuviera asociado En vuestro caso cuando empezasteis a implantar lentes fácticas Esta pregunta la empezamos contigo José Luis Yo creo que todos empezamos más o menos en la década de la mitad de los 90 Sí, de hecho yo las primeras lentes fácticas que implanté fueron en octubre del 97 La segunda mitad de la década Yo creo que empecé sobre el 2005 o una cosa así ¿Cuál es el paciente ideal para este tipo de implante? Cualquiera puede ser ideal, mientras cumplan los criterios Yo he puesto lentes hasta con dos y tres dioptrias de miopía O sea que hay que escoger bien los casos, explicar bien al paciente El paciente también tiene su opinión Y hay pacientes que como decíamos antes vienen a por una lente Ya les puedes hablar de láser Que no, vienen por la lente O sea que yo creo que cualquier paciente al cual se puede hacer láser Se le puede poner una lente fáctica Lo que sí hay que hacer hincapié de nuevo es en la indicación Yo creo que si han habido complicaciones Que como ante cualquier otra técnica quirúrgica Que precisamente este grupo de cirugías La incidencia de complicaciones es extraordinariamente baja Si lo comparamos con otro tipo de cirugías Pero si las han habido yo creo que la mayor parte son por una mala indicación Que no por una mala técnica quirúrgica Mientras el paciente reúna los requisitos anatómicos Para poder implantar la lente Básicamente profundidad de cámara anterior Que sería el criterio más importante que estamos controlando En cualquier grado de ametropía se puede hacer una implantación de lente fáctica ¿Cuáles son las mayores ventajas de implantar una lente fáctica en vuestra opinión? Para mí la ventaja más importante es calidad de visión No estamos induciendo aberraciones esféricas No estamos induciendo coma No estamos induciendo un ojo seco Como se está produciendo muchas veces con la cirugía con láser Y por lo tanto la calidad de visión de estos pacientes Es muy superior a la que podemos conseguir con otras técnicas Y la otra gran ventaja es lo que ya comentaba antes Juan La reversibilidad Y el hecho de poder sacar la lente fáctica Y colocar cualquier tipo de lente intraocular que deseemos También es una ventaja importante Porque es fundamental a la hora de ver a pacientes jóvenes Pensar en su futuro a largo plazo Yo por eso siempre lo miro a muy largo plazo Eso es fundamental Hasta hace poco básicamente había un solo proveedor de lentes fácticas Esto hoy día es diferente Hay otras empresas que también lo ofrecen ¿Creéis que es más beneficioso tanto para cirujanos como para pacientes? Que efectivamente hay un poco más de oferta De opciones en cuanto a lente fáctica En cámara posterior hay una casa comercial que realmente tiene todo el mercado Es bueno que haya competencia Sí, sin ninguna duda Sin ninguna duda Porque va a mejorar los diseños y va a mejorarlo todo Claro, la lente fáctica de cámara posterior que tenemos ahora Es un material que está probado durante 20 años Y lo que quizás los oftalmólogos exijamos a las nuevas casas comerciales Que entren en el mercado Resultados a largo plazo De que ese material y ese diseño Tienen los mismos resultados Que la empresa que está ahora en el mercado Eso quizás es lo único que me puede preocupar Porque las técnicas de implantación son sencillísimas Los diseños son buenos Hay que ver la tolerancia de esa lente a largo plazo ¿Qué explicación tiene que España Siendo un país relativamente pequeño Tenga, sea uno de los países En cuanto a volumen Con mayor número de cirugías Por ejemplo, de lentes No solo fácticas Pero bueno, también De lentes fácticas Que lideran prácticamente A nivel mundial Junto con otros países muchísimo mayores Pero porcentualmente Desde luego no sé si es el que más O está en segundo lugar Bueno, yo creo que aquí La oftalmología en general España tiene un nivel muy alto Y ya desde un principio Desde hace mucho tiempo Creo que muchos oftalmólogos Empezamos con este tema Y yo creo que es un tema De educación de los oftalmólogos Confianza en la técnica Y también que transmitimos a los pacientes Y les damos unos buenos resultados La gente aquí Que se opere más que en otros sitios No lo sé Puede que haya países En los cuales la población Sea un poquito más reacia operarse Y no les importe tanto llevar gafas Aquí también quizás Hay mucha gente Que no quiere llevar gafas Y tiene más tendencia a operarse Todos esos son factores Que pueden estar detrás de esto Pero yo creo que El principal es que aquí El nivel de la oftalmología española No debemos olvidarnos Que es muy, muy alto Estoy de acuerdo La calidad de la oftalmología Que se ejerce en España Está al nivel más alto De lo que puedes encontrar En cualquier otro país Y ese realmente puede ser Uno de los factores A nivel global Sobre todo en Asia Cada vez más Las clínicas están dejando Están abandonando Un poco la renovación De sus plataformas láser De refractivas láser Y apostando por otras opciones Entre ellas Pues sobre todo Las lentes fácticas ¿Qué opináis de esa tendencia? O mejor dicho ¿Creéis que eso también Va a acabar llegando A nuestro país o a Europa? Lo que sí es cierto Es que los equipos láser Son equipos caros Tanto de compra Como de mantenimiento La cirugía que se va haciendo Con el láser Cada vez es menor Por lo tanto también La amortización De estos equipos Cada vez es más complicado Entonces hay ese componente Económico En todos estos equipos Yo creo que eso no tiene que ser La última razón Para abandonar O seguir con una cirugía Con el láser Hemos de tener el concepto De si nuestros pacientes Necesitan un tipo Determinado de cirugía Aunque sean casos Muy concretos Hemos de poderles ofrecer Esta solución Bueno, yo lo que veo Cuando aparecieron Los primeros láseres Las modificaciones Y mejoras Que se fueron implementando En las plataformas Fueron muy rápidas Hoy en día Los láseres que disponemos Van muy bien Y además hemos reducido El grado de ametropías Que tratamos O sea que tratar un menos dos Con un láser De hace 15 años Los resultados Perfectos comparados También Ahora también son perfectos O sea que tampoco hace falta Irte cambiando Al último láser Porque no te apaga Aportar nada nuevo Y la inversión Como dices tú Es altísima Para implantar Una lente fáctica Necesito un par de cuchilletes Y un microscopio La inversión Es mucho menor Por eso probablemente En Asia Este sucediendo esto Puede que haya algún tipo De factores raciales O económicos No lo sé Yo creo que aquí Todos los que hacemos Ambas cirugías Vamos a seguir disponiendo Y vamos a seguir ofreciendo Desde un punto de vista Médico No desde un punto de vista económico Que tenemos que renovar menos Nuestras plataformas de láser Si ya nos van bien Pues sí Es así Esto hay que hablar Con los fabricantes De los equipos Pero es que es así En cambio La lente fáctica Únicamente depende De tus manos Y que las compañías Hagan mejoras en los diseños O que vayan mejorando resultados Etcétera Yo lo veo así Completamente de acuerdo Según un informe Publicado en la OMS En las próximas décadas La miopía Afectará prácticamente A la mitad De la población mundial Además de un esperado Un incremento De la población mundial Que de 7.500 millones Igual nos vamos a 10.000 Y eso quiere decir Que entre 4.000 Y 5.000 millones De personas Van a sufrir O van a tener Miopía Una metropía De miopía En las próximas décadas ¿Cómo interpretáis este dato? A ver Realmente es una Es una consecuencia lógica De los De los cambios De hábitos Tanto laborales Como de ocio Que tiene la sociedad actual El trabajo Incluso el teletrabajo Que se está promocionando ahora Quiere decir Pantalla de ordenador El móvil La tablet Son todo distancias cortas Que están provocando Un estímulo acomodativo Muy importante Y por otro lado Lo que es fundamental Es la ausencia De actividades De ocio al aire libre Es muy importante El sol Muy importante La visión lejana Que proporciona Los deportes Al aire libre Yo creo que eso Es una de las cosas Que casi se tendrían Que imponer A los niños Para evitar Ese crecimiento De las miopías Que estamos viendo ¿Cómo lo interpretas tú, Juan? ¿Cuántas horas de sol al día Necesitamos? A ver Está demostrado O está publicado Que son necesarias Tres horas De actividades Al aire libre Y con luz solar natural O sea Que eso es lo único Que está demostrado No hay nada Como prevención De la miopía Mejor que eso Y eso se está perdiendo Sobre todo En las sociedades Cuanto más avanzadas son Pues los niños Más tiempo pasan en casa Con sus tabletas Con sus móviles Sus televisiones Etcétera Y se ha perdido El jugar al aire libre Como hacíamos tú y yo Jugar a guerras de espadas A tirarnos piedras Ir a ver a los animales Porque no teníamos nada De todo esto Finalmente la última pregunta Con una profesión Tan maravillosamente exigente Como la vuestra Donde parece que Si en la historia clínica No pone cero cero A cero grados Es casi un fracaso ¿Cómo manejáis un poco el estrés Después de todas esas horas De quirófano Y esas horas de consulta Donde la exigencia Es tan alta? Corriendo creo ¿No? En tu caso En mi caso corriendo Sí, sí En mi caso corriendo A mí me entusiasma La fotografía Sobre todo Fotografía de paisajes Es extremadamente relajante El colocar la cámara Con el trípode Esperando una puesta de sol Comentando con los amigos Con lo que estás haciendo Esa sesión fotográfica Es una actividad Extremadamente relajante Que te permite desconectar Un poquito De otro tipo de problemas Juan Yo hago muchas cosas La verdad es que sí Hago muchas cosas Entonces intento Hacer varias actividades Actividades físicas Y actividades también Intelectuales ¿No? Hace unos Nueve o diez meses He descubierto la meditación Y el yoga Que creo que me da muy bien Para todo el tema del estrés Hago bicicleta de montaña En verano Hago windsurf Ahora no me meto En esta temporada Hace mucho frío No sé Tengo muchos temas Y los voy tocando Y estoy Y eso sí me comenta Es verdad Me gusta mucho también la música Entonces Tengo la suerte De estar casado Con una oftalmóloga Que canta muy bien Y de estar rodeado Por oftalmólogos En el centro de trabajo Que tocan instrumentos Y tenemos un grupo de música Y entonces Pues disfruto mucho De la música Yo toco la guitarra eléctrica Y también ocupo parte De mi tiempo Soy un profano Un profesor Que viene a casa Me da clases Etcétera Y disfruto también de la música O sea que son muchas cosas Es el aspecto Un poco El que más conocemos todos Un poquito Porque te hemos visto tocar En innumerables ocasiones Pues queremos saber más Sobre estas facetas Menos conocidas vuestras Saber más de cada uno De vosotros Lo haremos Lo haremos Para informar A vuestros pacientes De un poquito más De quién sois Y lo haremos sin duda Muchas gracias a los tres Por estar aquí En esta mañana de sábado Y por compartir Este buen rato con nosotros Gracias de verdad Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos